bienvenidas y bienvenidos a todos en esta ocasión compartiré con ustedes fotos y vídeos de alpoyicancingo municipio de tlapa de comonfort guerrero es un pueblo con aproximadamente 300 habitantes aproximadamente ese cerro que parece un bosque ya pertenece al pueblo ahí vemos la iglesia de san agustín santo patrón de este lugar y vemos el panorama verde todavía en el mes de noviembre está la cancha la iglesia de san agustín y su hermosa fachada toda una obra de arte podemos ver la cancha miren esa preciosa casa ahí al fondo la comisaría y la cancha esa subida la usamos para ir al panteón y se alcanza a ver la casa de salud miren qué hermoso paisaje mozo pueblo un pequeño paraíso terrenal se alcanza a ver la iglesia la comisaría la cancha de su costa de su estatura cerro que se alcanza a ver pasando el río también una parte de sarpo y cancingo que hermoso paisaje que hermoso paisaje nos regala la naturaleza y esos rayos ahorita que es temporada de frío calientan el alma ahí alcanzamos a ver las milpas que aún tienen hojas verdes y ese caminito que ahorita lo vamos a recorrer ahora si acompáñenme a dar un recorrido exprés por la parte de abajo a todas esas personas que un día tuvieron que salir de esta tierra que los vio nacer espero que vuelvan a tener la fortuna y la dicha de volver a pisar este pueblo que los vio y las vio nacer que un día vuelvan a estar aquí con los suyos y disfrutar de esta tranquilidad de este pueblo mágico ahí alcanzamos a ver ya podemos alcanzar a ver las torres de la iglesia ahí también ya se viene asomando la comisaría el techado de la cancha flores que adornan las puertas en esta temporada esa es la casa de salud esa es la casa de salud ahí va un burrito ahorita esta temporada en esta temporada el pueblo está bien visitado ya que hay personas que aunque ya no viven aquí vienen a prender sus velas miren ahí vienen bajando más personas que subieron a quemar sus velas y ahorita el pueblo si está bien visitado aquí me encuentro cerca del río una barranquita bien verde y ese sonido del agua que relaja y da una tranquilidad ahí vamos caminando miren esas casitas esas casitas de adobe con teja que en tiempo de frío son bien cálidas y en calor son bien frescas en tiempo de calor este pasillo también nos da por la comisaría y la cancha del otro lado ahí vemos flores de azulejos que adornan aún más aquí pues ya me voy me dio mucho gusto compartir con ustedes un pequeño recorrido y si vuelvo a tener la dicha de volver a visitar el pueblo del Puey Cancingo con mucho gusto les compartiré tenemos un cielo azul hermoso esa es otra salida o entrada vaya cruza uno el río y ya llega la carretera pero en esta ocasión me voy por este camino ya que el río está un poco crecido ahí se vienen viendo los cerros cubiertos de naturaleza verde hay más casas ya de material y las flores bellas flores que van adormando el camino en nuestro paso saludos y bendiciones a todos en donde quiera que se encuentre gracias y hasta la próxima y y y más y y más Gracias por ver el video.